del beach todos atentos para esta cuarta competencia segunda del rainbow six por cuadrar florentine sky y la número 8 peaceful warrior girl cuarta carrera de la tarde son las 13 en punto aquí en miami gardens estamos en vivo y directo para ghost dream park en español cuadro florentine sky con leonel reyes ramos lo va a hacer ahora peaceful warrior girl atención el juez atento todas quietas dentro del aparato arrancan la competidora la alargada muy parejita en esta cuarta competencia del programa se quedó en el último lugar la favorita hopeful angel viene rápidamente florentine sky por la parte exterior y por dentro planet road con grace b vienen a tratar de pelearla es por dentro planet road la que toma el primer lugar grace b se acomoda en el segundo en el tercero se quedó florentine sky al cuarto saint therese luego viene quedando still beautiful con la número 8 peaceful warrior girl dejando en los últimos lugares a anacel y hoppy angel está en el último lugar 23 2 el primer parcial para los primeros 400 metros planet rock con nicky figueroa está en punta el pescuezo grace b está en el segundo con avi medina en el tercero en el tercero número 7 florentine sky al cuarto viene saint therese luego trata de meterse still beautiful con peaceful warrior girl trata de mejorar desde el fondo hoppy full angel cuando vienen al giro de la última curva planet rock está adelante avi medina lo va a buscar con grace b está a medio cuerpo en el tercero saint therese desde el cuarto trata de meterse florentine sky por la parte central de la cancha y hace lo mismo la número 8 peaceful warrior girl cuando giran la última curva y van a ingresar ya a la recta final de ghost dream par west está en punta planet rock lo va a buscar por fuera saint therese con carlos moltero ahora cambia de línea se defiende planet rock por la parte central y desde el fondo mejora mucho florentine sky con la número 8 peaceful warrior girl domina planet rock que se defiende con todos los recursos de nikki figueroa por dentro insiste saint therese y por fuera la peaceful warrior girl pero planet rock está en punta y les va a ganar de extremo extremo por fuera inmensa ganó planet rock por dentro segunda peaceful warrior girl en un final dramático amén amén Gracias.